Las principales arterias de la ciudad de Cancún se encuentran en situaciones deplorables a pesar de los trabajos de bacheo anunciados por el gobierno municipal. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Ramírez, anticipó que en diciembre habrán concluido al 100% el bacheo de las arterias primarias. Son tres etapas las que hacemos, calles, vialidades principales que son urgentes, vialidades secundarias y después vialidades interiores, ese es el plan. De aquí a diciembre terminamos el bacheo. Cada día los ciudadanos se quejan de la mala situación en que se encuentran sus calles, prácticamente en todas las colonias. No obstante, las cifras oficiales son conservadoras. Yo estoy metiendo en importe aproximadamente 700 mil pesos mensuales y transformado en metros cuadrados, más o menos yo considero llegar a pavimentar 35 mil metros cuadrados. Lo que sí es un hecho es que no se necesita ser técnico ni especialista para observar que la situación no ha mejorado. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.